¡Ay, estoy feliz, estoy feliz! ¡Miren esto! ¡Tenemos una boda! ¡Esto trae buena suerte! ¡Una historia de amor increíble! ¡Mismo Romeo y Julieta! ¡Pero, pero, pero! Parece que hay problemas. Pero lo sabremos más adelante. ¡Vamos con Ramiro! ¡Adelante! ¿Qué dice? Le cumpliré a mi novia Julia su sueño de casarnos a nivel nacional. ¿Le guste a quien le guste o le pese a quien le pese? Ella y yo no tenemos la culpa de los problemas del pasado de nuestras familias. Hoy, mi madre o gana una nuera o pierde un hijo. ¡Que pase adelante! Y pues, eran íntimos amigos. Las dos familias eran una sola en el pasado. Él se crió con Sonia, ¿verdad? Desde pequeños hasta que hubo un problema de tierras y acusan a la familia de haber matado al abuelo. Así es. Acusan a tu familia de haber matado al abuelo de Sonia, ¿verdad? Sí, así es, así es. Cuéntame, explícame cuál es la situación. Desde ahí se volvieron enemigos, se han reencontrado hace poco y surgió nuevamente el amor. Muy bien, primero cuéntame cómo fue esa relación de pequeños. Pues mira, Juli y yo siempre fuimos muy unidos. Nuestras familias eran unidas. Desde que nuestros abuelos eran grandes amigos, su abuelito de Juli y el mío. Y de ahí en adelante todos fueron siendo amigos, tíos, primos. Y pues llegamos a nosotros de niños. Nosotros siempre jugábamos juntos. De hecho, en alguna ocasión, uniéndose las familias yendo a una boda, nosotros veíamos la boda. Y yo le dije a Juli, algún día sí nos vamos a casar nosotros. La familia pensó que éramos niños nada más. Gran broma de criatura. Pero tú sientes que hubo algún sentimiento ya de niños hacia ella, ¿verdad? Sí, claro. Juli es mi mujer perfecta. Siempre idealicé que así tenía que ser la mujer perfecta. Jugábamos. Ella siempre bromeaba con eso. Yo me voy a casar contigo. Y pues mira, hoy en día me quiero, nos vamos a casar. Muy bien, pero la situación no es tan sencilla. Porque hay un odio entre familias, espantoso, originado en la muerte de su abuelo, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, realmente yo estaba muy pequeño. Yo, Juli y yo éramos unos niños. Honestamente, no recuerdo muy... De hecho, la gente cree que yo invento que no recuerdo de los ocho años para atrás. Pero honestamente no lo recuerdo muy bien. Solo sé que hubo un problema entre familias que provocó muertes, que quisieron incendiar casas. El abuelo de esta niña se murió y su madre dice que tú tienes la sangre envenenada. Pues su madre pues no me quiere, ¿no? Y viceversa también mi madre. Yo cuando le conté a mi madre que me iba a casar con Julia, me dio una cachetada. Me empezó a gritar, empezó a romper los platos, la vajilla que le había comprado mi padre. Es un desastre y eso es por lo que vengo. Estoy desesperado porque yo realmente no entiendo por qué no comprenden que nosotros éramos unos niños. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Muy bien, primero murió en un tiro al aire el abuelo de ella. Primero. Luego incendiaron la casa de ustedes. Es decir, un odio espantoso. Lo que pasó primero es que ellos tuvieron un problema, ¿no? Y sé que de ese problema mi abuelito fue el que falleció. Posteriormente falleció el abuelito de ella. Como te cuento, son cosas que nunca he podido platicar bien con mi familia porque se vuelven locos. Se vuelven locos, empiezan a acosar a la familia de Julia y viceversa también. O sea, hay un gran problema, hay un gran rencor ahí. Yo los he visto, hacen publicaciones, mandan amenazas, amenazas de muerte. Hasta ahora. Hoy en día. Es decir, que ha pasado muchos años y sin embargo esto sigue en la misma situación. Pero para entender bien, porque parece que él no se acuerda de los detalles, era muy niño. Bueno, ¿qué dice la mamá? ¿Qué dice Sonia? Adelante. La mamá de Julia. Mal digo el día en que mi hijo se reencontró con esa mujer. Ella no es para él. En ella corre la sangre del hombre que me arrebató a mi padre. Antes muerta que permitir que entre a mi familia. Que pase adelante, Sonia. Ella no va a permitir que se realice esta unión. Buenas tardes. Él tiene recuerdos confusos. Recuerda cuando era muy amigo de tu hija, de Julia, que eran íntimos y que las familias eran totalmente unidas. Pero, ¿cómo fue que se desencadena todo este odio en el que muere tu padre, incendian la casa de él y, bueno, se convierten en enemigos? Es que todo esto es un conflicto desde hace muchos años. Su padre de esta señora, bueno, su abuelo de esta mujer y mi padre, eran muy grandes amigos. Ellos se dedicaban a la compra y venta de terrenos y de parcelas y andaban ahí con los ejidatarios, todo esto. Entonces, yo recuerdo que mi padre quería adquirir unos terrenos. Para entonces, él tuvo que buscar un crédito. Fue un crédito que a él le costó mucho trabajo obtener. Él tuvo que empeñar la casa, tuvo que buscar, o sea, tuvo que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, y siempre habían peros y negativas y otras. A él le costó demasiado trabajo. ¿Y qué pasó? Vamos, cuando él logra este crédito para poder adquirir un terreno, porque era un terreno, el que estaba en disputa, estaba en la pelea ya entonces entre ellos. Entonces, resulta que cuando ya mi padre ya adquiere este dinero y ya tiene hasta a la gente para poder adquirirlo y que se los pudiera vender, resulta que cuando los lleva, este señor ya se había apropiado del terreno. ¿Qué señor? El abuelo de esta mujer. Por eso, porque si no, no, de este señor. No, el abuelo de esta mujer, ¿no? ¿De qué mujer? De la que según con la que este se quiere casar. A ver, mamá, eso ya pasó hace muchos años. A mí eso no me importa. Es que eso es algo que quiero darle a entender. Pasó hace muchos años y no tiene por qué afectar mi relación. Pero a mí eso no me importa. O sea, ¿qué no te pones a pensar? O sea, todo lo que se ocasionó, o sea, la muerte de tu abuelo. A mí también me importaba mi abuelo. O sea, ¿cómo ellos, o sea, cómo su abuelo ni siquiera se puso a pensar en todo esto? Son los únicos recuerdos que tengo de niño, de mi abuelito. Y él me enseñó a amar. ¿Y por qué no honra su memoria? ¿Por qué no honra su memoria? No le estoy haciendo nada malo. Ahora, ¿ellos qué culpa tienen de lo que pasó entre los abuelos? O sea, porque hasta donde yo sé, fue un tiro al aire que le cayó, no fue intencional. Pues es que esto se dice, ¿no? O sea, porque ellos al final siempre han dicho que fue un tiro, que el señor nada más disparó hacia el cielo y que le rebotó a mi papá. Pero realmente nosotros, o sea, no, o sea, si ellos se hubieran prestado, si ese señor no hubiera hecho esa trampa, o sea, todo eso no se hubiera ocasionado. Yo no entiendo, yo lo entiendo. Pero mamá, o sea, el abuelo hizo la trampa. Yo recuerdo... El abuelo de esta familia. Ellos fueron los que hicieron todo esto. Él hizo esa trampa. Mira, te voy a decir algo, mamá. Por eso yo lo hubiera perdido a mi padre. Yo quiero mucho, mucho a mi abuelito. Lo quise mucho, pero también mi abuelito era quien era. Laura, también tuvo muchos problemas de alcoholismo, de violencia. Laura, mi abuelito también tuvo muchos problemas, igual su abuelito de Julia, y por eso salieron en problemas, fue un accidente. Es algo que no entiende mi familia. Fue un accidente. Pero a ver, a ver, si ya uno había conseguido el dinero para comprar, porque el otro, que era como su hermano, se va a aprovechar y le va a robar, o sea, se va a quedar con un terreno, que su mejor amigo, su casi hermano, ¿verdad?, había invertido todo lo que tenía. Entiendo. Yo entiendo el problema. Y sé que fueron problemas. Es que tú me entiendes. Yo no entiendo por qué tiene que afectar mi relación con Julia. Es mi único problema. Yo lo único que pido a mi mamá es que lo considere. Por favor, mamá. No lo voy a considerar. Yo me quiero casar con ella. Y no estoy de acuerdo con esta boda. Y no lo voy a permitir. Por favor. A mí no se me olvida y no me pidas que se me olvide todo esto de la muerte de mi padre. A mí sí me duele la muerte de mi padre. A mí también. A mí sí me dolió quedarme en la calle, que mi madre estuviera sufriendo, porque no tenía ni que comer. Yo lo único que quiero es tu aprobación. Porque entonces, a consecuencia de eso, mi padre se endeudó, se quedó con el préstamo y entonces... Pero perdió todo. Y entonces, exactamente, porque entonces ya no hubo de dónde él pudiera sacar. Entonces, poco a poco tuvo que ir vendiendo. Teníamos camionetas, se las empezó a vender para poder pagar. Entonces, el préstamo, porque los intereses se lo estaban comiendo. Estás culpando a la familia de Julia, cuando también nuestra familia tuvo que ver en eso. Pero nosotros nunca hicimos trampa. Sí, se fue deteriorando la herencia de mi abuelito. No nada más fue eso. A ver, a ver, el problema acá, de acuerdo yo como abogada la veo y seguramente Víctor también, es que él se hipotecó absolutamente todo para un terreno y al otro señor haberse quedado, lo llevó a la quiebra. Sí, así fue. Es que así fue, así fue, porque a raíz de que él, ahora sí que prácticamente le robó esos terrenos, es como mi padre se queda en la quiebra, empezó a vender todo para poder pagar ese préstamo. Llegamos, ahora sí que nos quedamos sin casa. Allá andábamos, ahora sí que buscando un cuarto. Mi madre, o sea, mi madre, o sea, tu abuelo. Yo también lo sufrí. Es que tú eras un niño. Por eso yo también lo sufrí. Una vez se pelearon en la casa, en nuestra casa, en la sala, la familia de Julia y la nuestra, y botaron zapatos, hasta machetes traían. Yo me metí pequeño, yo no sabiendo qué, tratando de separarlos y me botaron. Porque ellos llegaron, porque ellos llegaron de una forma muy agresiva. O sea, ¿qué querías, que nosotros nos dejáramos? O sea, ya ve, ve ya lo que había pasado. Ya habían matado a tu abuelo, entiéndelo. Pero ¿por qué ahorita no hacer la paz? ¿Por qué ahorita perdonar a aquellos? Es que toda esa familia tiene la sangre de tu abuelo en las manos. Según eres religiosa, mamá. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, porque el perdón de Jesús es la primera regla de la religión. Entonces, el perdón es la primera regla. Entonces, pero obviamente tú estás absolutamente envenenada. Es que tú no, es que... Y lo sigues. Es que a mí me hizo, es que a mí me hizo, es que a mí me hizo falta mi padre. A mí me arrebataron a mi padre y de la peor manera, porque primero lo robaron, lo engañaron, lo estafaron. No era la manera, no era la forma. ¿Y tú eras muy pegada a tu papá? Yo, es que yo de... somos cuatro hermanos y ahora sí que soy la única mujer, entonces pues yo era su princesita. Él me decía que yo era su niña, que yo era su princesa, que él siempre iba a estar conmigo. Él siempre me daba todo lo que yo necesitaba, lo que yo quisiera, lo que yo le pidiera. Era su consentida. Sí, yo era su consentida, pues vamos, era la única niña, no la única mujer. Entonces, a mí sí me dolió. Y él siempre te decía que te iba a dejar asegurada. Que me iba a dejar unas tierritas, que para que yo tuviera para el día de mañana, que tuviera a mis hijos y no tuviéramos que andar batallando, no tuviéramos un techo seguro. Y todo eso, a mí todo eso me lo robaron, me lo arrebataron en el momento en que este señor le quitó la vida a mi padre. Pero no fue Julia. ¿Por qué no ves que nada más le quitó la vida, le quitó todo, me dejó en la calle? Ella también tiene todo el derecho de tener ese dolor, ¿verdad? Porque es un dolor muy grande que te quiten a tu padre, que te quiten la vida que tenías, que te quiten absolutamente todo. No entiendo, lo entiendo. De verdad que no entiendo, mamá. No es que no lo entiendes. Yo lo he entendido todo este tiempo. Todos tus problemas que has tenido, todas las rabietas, todas las amenazas, todo el tiempo has vivido con mucho odio. Tú no entiendes. Pero esto te está haciendo mal hasta en enfermedades. Le duelen sus huesos, le duelen las piernas. El doctor ya le ha dicho que son corajes. Y ¿sabes qué? Está canalizando todo lo que le pasa al odio de ellos. Muy bien, mi vida, mi corazón. Cuéntame, ¿tú te separas? ¿Cómo fue la separación de niños de Julia y tuya? Pues solamente recuerdo que nos fuimos. Nosotros nos fuimos. Nos mudamos. ¿Lograste despedirte, Julia, después de esa relación tan linda? Ni siquiera. Solamente mi mamá me jaló, me llevaron, no nos vimos en mucho tiempo. Y pues para mí ella en ese momento era mi mejor amiga. Porque, ¿sabes? ¿Y la recordabas todo el tiempo? Claro que sí. Soy un poco introvertido. No suelo relacionarme con mucha gente. De hecho, actualmente yo solamente he tenido tres novias en mi vida. Y con ninguna realmente he sentido esta emoción de quererme casar, ¿no? De querer estar con alguien. De hecho, mis novias han sido algo celosas, ¿no? Posesivas. Y... Ahora, yo quiero que tú me cuentes cómo es que te reencuentras después de tantos años con Julia, ¿verdad? Porque se separaron, cada quien por su lado, y luego te reencontraste con ella. ¿Cómo fue y dónde ese reencuentro que la señora no sabía nada, ¿verdad? No, la verdad es que para mí todo esto es una sorpresa. O sea, ¿ves? O sea, aparte del enojo y del coraje, ya no me tienes confianza. O sea, entonces ahora hasta me faltas al respeto de esa forma. ¿Cómo quieres que te tenga confianza por lo que hiciste cuando te enteraste? ¿Cómo fue que te encontraste con Julia? Mira, yo mudé mi taller mecánico. A otra colonia. Un día ella pasó por ahí, pero la recordé... Era idéntica. Entonces yo dejé a mis empleados un momento, dije, espérenme, y fui a perseguirla. Y le grité, Julie, como le decía de niño. Y ella volteó. Laura, cuando la vi, sentí ese revortijo en el estómago. Ay, no puedo creerlo, de verdad. Sentí que las lágrimas se me querían salir. Ella me vio y en vez de rechazarme, ¿sabes qué hizo? Corrió hacia mí. Corrió hacia mí. Ah, o sea, ella también te había extrañado. Me reconoció. De hecho, de la emoción hasta se tropezó, ¿sabes? La ayudé y ahí fue cuando nos vimos. Platicamos un momento. ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué ha pasado? Vamos a vernos. Nos despedimos cuando llegué al taller. Olvidé pedirle su número. No tenía ni su número, de la emoción. Ni ella me dio tampoco. Claro, nervios. Yo temblaba, me temblaban las piernas. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Al día siguiente ella fue al taller. Fue a preguntar por mí. Eso para mí fue increíble, porque no solamente yo estaba emocionado, ella estaba interesada. Ella también. Y entonces, si ellos se aman, ¿por qué separarlos? No, es que no. O sea, es algo que yo no puedo aceptar. O sea, ¿cómo es posible que él sabiendo todo esto del odio que tenemos entre familias, las peleas que hubo y todo? O sea, Dios, simplemente es algo que no puedo aceptar. Pero es algo problema de usted. Pero los chicos se criaron juntos, se enamoraron. Livia, ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, yo creo que es muy importante vivir en el presente, ya que aquí la señora Sonia está destruyendo su vida al vivir en el rencor. Es muy entendible, señora, que usted ha tenido varias pérdidas de su padre, de sus terrenos, de la ilusión que tenía. Es mucho dolor. Sin embargo, el que usted lo traiga nuevamente al presente, su hijo tiene toda la razón. El rencor es un veneno que va matando el alma, el espíritu y también el cuerpo, señora. Porque hay un sistema, nuestro sistema interior bioquímico provoca que el cuerpo se prepare para enfermarse más con el rencor. Nuestro sistema bioquímico provoca que las defensas bajen. Y en vez de que usted tenga la oportunidad de buscar el amor en otras cosas, de buscar el amor con su hijo en el presente, en todas las cosas que tiene, usted está destruyendo su vida. Es importante que se enfoque en lo que tiene hoy. Y entre más usted quiera estar en contra de su hijo, va a hacer que más esté él a favor de esa relación. Yo creo que esa forma de comunicarle a través de la exigencia no le está ayudando. Háblele con el corazón. También hay que ponernos en el lugar de ella, porque definitivamente yo me muero si mi hija viene y me dice, ¿sabes qué, mamá? Me voy a casar con la persona que causó la muerte de tu papá. O sea, es fácil. Yo entiendo que es lo mejor, que no hay que tener rencores. Yo lo entiendo. Es lo mejor. Entonces, si ella tiene ese odio, pensar que la hija se va, perdón, que el hijo se va a casar y va a tener hijos con los que, está bien perdonar, pero esto no es solo perdonar, es vivir eternamente con la familia de la que ella reniega. No, y es que, o sea, no nada más fue la muerte de mi padre, o sea, todo eso desencadenó una serie de muertes. De gracia, hasta de gracia, hasta de gracia. Mi madre también, o sea, mi madre al año tuvo que fallecer, falleció porque ella se dejó caer en una gran depresión, ella no quería saber de nada, se despreocupó hasta de sus hijos. A ver, mamá, no inventes, mi abuelita se enfermó de otra cosa, ¿ok? A mí lo que me duele es que estés inventando cosas por eso. Tu abuelita se enfermó de tristeza, tu abuela se enfermó de tristeza. Yo te he apoyado siempre, mamá. Eso es lo que tú quieres para mí, eso es lo que tú deseas para mí. Yo lo que quiero es que tú lo aceptes, mamá. Que me des la oportunidad de escuchar. Ahora tú quieres la muerte también. No, pero tampoco vamos a entrar a los chantajes, señora, tampoco vamos a entrar a los chantajes. Vamos a conocer a Julia en unos minutos y este programa tiene muchas sorpresas, muchas sorpresas. Muy bien, continuando con esta historia de amor y de terror, porque es una historia de dolor y de amor a la vez. La señora, por un lado, obviamente, extraña a su padre, le destruyeron la vida. Este joven, por otro, hizo su vida, pero nunca fue feliz realmente y se la reencontró de casualidad, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora él ha traído todo, mira, ha decorado todo para casarse con ella acá, fíjese, hasta torta ha traído. No, es que no, no lo voy a permitir. Mira, mamá, podemos celebrar ahorita. Yo creo que es el momento perfecto para disculparse todos. Conmigo no cuentes. Por favor, mamá. No cuentes para esto, conmigo no cuentes para esto. Creo que es una gran oportunidad. Eres mi hijo. Yo te amo a ti también. Pero no voy a permitir esto. No lo voy a permitir. Yo creo que es el momento, tú siempre soñaste con que yo me casara, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Siempre me lo dijiste. Por supuesto, y es algo que yo quiero. Yo quiero que seas feliz, pero con otra mujer. ¿Por qué con ella? Tú me dijiste, yo quiero que encuentres a una mujer, que te enamores de ella y que te cases con ella. No, pero ¿por qué con ella? Porque se conocieron de niños, surgió un amor y es algo que muchas veces dura para toda la vida. Entonces, no sé, él ha traído su torta, ha traído todo, hasta el vestido de uno que le ha traído a la niña. Sí, tú lo propiciaste a nuestra familia, nuestras familias lo propiciaron que nos enamoráramos, mamá. Hoy es el momento. Pero en esos tiempos no sabíamos lo que iba a pasar. Tú ya fuiste feliz, tú ya te casaste, ya tuviste hijos. Ustedes, es más, ustedes crecieron como hermanos. O sea, yo no sé de dónde nace esto. Nos amamos. Tú ya hiciste tu vida, mamá. Tú ya te casaste. Que pase la novia, adelante, por favor, Julia. Adelante la novia. Ay, qué guapa la novia. ¡Guau! Hola, buenas tardes, señorita Laura. Buenas tardes, futura suegra. Ni me hables, a mí no me hables. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de tu futura suegra? Ay, señorita Laura, pues yo me acuerdo que cuando tenía ocho años te fui a buscar, aquella vez que te fuiste. Y ella me pegó. Ella, yo era una niña, me pegó, me jaló de los cabellos y dijo que era una maldita escuincla, que por siempre iba a mal decir. Eso es mentira. No, señora, lo acuérdese. Eso es mentira. Recuerda, recuerda cómo te trataba. Yo te quería como una hija. Sí, pero después se transformó usted en un monstruo. ¿Y qué querías? Por el alma enverenada. Eso ya pasó hace muchísimos años, señora. Eso ya pasó hace demasiado. Usted ya hizo su vida. Ya dejé a su hijo hacerla. Ella está bastante grandecito, por favor. Pues no, yo no lo voy a permitir. Déjenos ser felices. Nos amamos. Pues no lo voy a permitir. Nos amamos. Muy bien. Tú la trataste como una hija. ¿Qué culpa tiene ella de los errores de su familia? No, yo sé que ninguna. Pero al final de cuentas y a la larga, ella trae la sangre de ese maldito que me arrebató mi padre. Señora, pero a ver, a ver. Cada quien es responsable de sus propios errores. Sí, yo lo entiendo. Pero todos, todos, todos fueron responsables. Señora, ni siquiera tenía yo conciencia, por favor. O sea, eso ya... Usted también era muy joven. Usted ya hizo su vida. Ya fue feliz. A ver, contéstame lo que yo te pregunto. ¿Tú qué recuerdos tienes de ese momento, de lo que pasó, de toda esta historia? ¿Qué recuerdos? Pues yo era muy chiquita. Recuerdo que en esa ocasión había manchas de sangre por todos lados. Todos gritando. Mi mamá regañándome. Mi mamá entre que me protegía, me regañaba. Vete a esconder, corre, que no sé qué. Se escuchó el balazo. Yo no supe bien qué era en ese momento. Hasta que después me contaron. Machetes, la weá. Machetes, cuchillos, con todo cargaban. Éramos niños. Muy bien. ¿Y qué recuerdos tienes de él cuando eras pequeña? Siempre andábamos jugando a los novios, pero bastante inocente. Era un amor muy inocente. Yo siempre creí que íbamos a ser almas gemelas y pues sufrí mucho cuando no lo volví a ver, pero ahora que te volví a ver en el taller que no me diste tu teléfono ni yo a ti. Y que sin querer pasaste, ¿no? Señora, estoy hablando, de verdad. Mamá, mamá. Mire, yo quiero ganarme su confianza. Yo quiero que usted me acepte, pero si no me va a tratar bien. Que no lo vas a lograr. Mamá, por favor, deja que lo cuente. Por favor, mamá. Estoy contando. O sea, ve cómo me contesta. Esa clase de mujer, ¿quieres para tu vida? Mamá, ahora ella está tratando de hablar y usted no la está dejando. Muy bien, mi reina, cuéntame. Entonces, a ti te prohibieron verlo, nunca más lo viste. Sí, porque también del lado de mi familia no me dejaban verlo. Tu familia también la odia. Entre familias se odia. Muy bien. ¿Cómo fue que pasaste por el taller? O sea, ¿fue casualidad? Cuestión del destino. No pasó el camión en el que me iba a ir. Tuve que caminar y agarrar esa calle. Y cuando me gritó él, Yuli, o sea, no cualquiera me dice así. Volteo y era él. Entonces, fue una emoción muy padre, muy bonita. Muchos nervios. Casi me desmayo, se me bajó la presión. Pero al no ver que no le había pedido su teléfono, tuve que ir a buscarlo al otro día. O sea, ¿te gustaba? Sí, sí, demasiado. ¿Tú tuviste otras parejas? Igual que él, cuéntame un poco. Sí, sí, la verdad es que sí he tenido novios. Él lo sabe, hemos platicado de todo este tiempo que ha pasado. Pero pues la verdad es que no he tenido mucha conexión con alguien en especial. Tuve un chico que, bueno, sabes, Carlos. Sí, claro. Pero él tuvo unos ataques de ira, ataques de celos. Un hombre un poco explosivo. Y tuvimos una pequeña discusión y no me volvió a hablar. Entonces, yo lo entendí como que no era él. Muy bien, oye, también. Y luego, ¿pero siempre lo recordabas? A él sí, siempre. ¿Qué cosas recordaba de él? Sabía y tenía la esperanza de que algún día lo iba a ver. Yo recordaba que él era muy tierno conmigo, que era un niño muy alegre. Éramos unos niños muy alegres. Yo recuerdo que tú me regañabas. Eras regañona. Porque yo era un desastre. Y ella siempre era la que era seria, la centrada. Ahora sí que entre los dos nos complementamos. Sí. Pero de chiquito no se dieron beso, ¿no? De piquito. ¿De piquito? Sí. Mamá no... Ah, la verdad. Tu mamá te va a regañar. Muy bien. Muy inocente. Pero había una, claro, manitas sudadas, una cosa muy, muy... La ilusión. Sí. Exacto. Muy absolutamente inocente, ¿verdad? El problema, señora, es que contra el amor no hay forma de luchar. No, es que no. Yo no puedo creer, yo no puedo aceptar esto. O sea, para mí es muy difícil. Para mí sí es muy difícil que a él se le olvide todo. Ese dolor, que se le olvide cómo me ha visto sufrir. No se me olvida. Sí se te olvida. No se me olvida. Se te está olvidando. ¿Crees que no me duele verte todos los días así? O sea, prefieres a esta mujer que a tu madre. ¿Crees que no me duele que sufras viéndonos juntos? No, no te duele. Porque si te doliera, no estarías haciendo esto. Pero es por amor. ¿Cuál amor? Es porque yo quiero estar con ella. O sea, ¿tú crees que realmente ella te ama? Sí. O sea, ¿quién te dice que a lo mejor la está mandando la familia para que, no sé, te haga algo, te envenene o también te mate? ¿Cómo crees? Es que esos son tus traumas. No, señora, es que la verdad... No, no sé que no son traumas. No, no son traumas. Dicen que mueve más dos pares de... Bueno, usted ya sabe el dicho, la verdad. Sí, pues sí, me imagino que sí. Exactamente. Sí, porque a eso te dedico. Yo le he dicho. No, mamá, por favor, mamá, te pido respeto, por favor. A ver, creo que no entendí. ¿Estamos hablando de un par de huevos? No. Ah, perdón. ¿Un par de qué? ¡Ah, de t***! Perdón, perdón, perdón. Disculpen, yo hablo así. Yo soy bien naca, perdónenme. Muy bien. Entonces, nos estábamos refiriendo a las t***. Muy bien. Señora, obvio, están enamorados. ¿Qué pasa? Es que para mí es muy difícil. Es muy difícil aceptar esto. O sea, no le hallo para dónde. No, yo amo a mi hijo, de verdad, yo lo amo. Yo lo único que quiero es verlo feliz. Vas a tener que aceptarlo, mamá, porque si no, lo voy a hacer. Y me vas a perder. Pues entonces hazlo, pero no vas a tener mi bendición, porque yo no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a aceptar. Señora, yo le he pedido que me dé una oportunidad, por favor. Yo se lo he pedido de buena manera. Ya le dije, definitivamente, si usted no lo acepta, pues no nos importa, pero yo sí quisiera que nos diera su bendición. Ya no somos unos niños. Exactamente. Lo siento, mamá. Ya creció. Crecimos. Crecí, mamá. Te duele. Ya lo veo. Yo sé que te duele. Sí, a veces los padres quisiéramos que los hijos fueran eternamente niños, pero él ya creció, ya es un hombre y tiene todo el derecho de elegir su vida, ¿verdad, Lidia? Claro, Laura. Creo que los hijos no están nunca para cumplir las expectativas de los padres. Los padres tienen que aceptar las decisiones de sus hijos y muy entendible que usted, señora, quiera arreglar la situación y no estar cerca de tanto dolor. Pero usted está contagiando con una cadena de rencores que pasa de generación en generación y va a destruir a toda su familia. Mejor a través del amor, trate de comunicarse con su hijo. Trate de comunicarse. Y vea, aquí hay dos fuerzas, el amor y el rencor. ¿A cuál fuerza se quiere unir usted, señora? Yo creo que es una elección que tiene que hacer. Exacto, porque ellos están total y completamente enamorados. Ellos han tomado una decisión y ellos no van a cambiarla. No, para nada. ¿Tu mamá qué dice a todo esto? También ella no lo acepta. No quiere. También han estado llenos de rencor. Toda su vida. Sí, exactamente. Y pues no lo acepta, pero la verdad es que yo ya soy una adulta. Muy bien, y tú ya decidiste que así diga lo que diga tu madre. Me voy a casar con el amor de mi vida. ¿Te vas a casar? Que pase, Lourdes, por favor, la mamá de Julia. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿Mejor al lado de su hija o está bien ahí? Está bien aquí. ¿Usted no le da miedo sentarse al costado de la señora? No, no me da miedo. No, no, no tengo miedo, ¿eh? O sea, debería darte miedo. No sabes. Y tampoco estoy de acuerdo que mi hija se case con este tipo. No estoy de acuerdo. Y te voy a decir una cosa. No te metas con mi hija. Porque no tenías por qué haberle pegado a mi hija. Mamá, mamá. ¿Qué te crees que están los pegando a mi hija? Con una niña de ocho años. Mamá, mamá, por favor. ¿Qué te pasa? Señora, siéntese allá. Señora, siéntese allá. Siéntese allá. ¿Qué crees que con este tipo de gente yo voy a permitir que mi hija... Siéntense. Muy bien. Pues acuérdense cuando me pegó, señora. Exactamente. No eres nadie para pegarle a mi hija. Y tú no eres nadie para hablarle así a mi hijo tampoco. Pero tú le pegaste a mi hija y ella era una niña de ocho años. Ella es un hombre hecho y derecho. Señora, por favor. Y no estoy de acuerdo con que mi hija se case con él y yo. Señora, señora, yo le quiero pedir a usted. No, no me pidas nada. Por favor, por favor, señora. No, no quiero nada. Usted también me cuidó a mí de chiquito. ¿Se acuerda? Sí, sí. Yo le caía bien. Por favor, mamá. Sí, te quería mucho. Escúchenos, por favor. Pero desgraciadamente por las mentiras de tu abuelo, todo pasó lo que pasó. Señora. No, no quiero saber nada. Yo quiero su aprobación. Yo quiero casarme con ella. Yo lo único que quiero es que nos dé una oportunidad. Una oportunidad, por favor. Ve a los extremos que llegamos, señora. Señora, dice ella que gracias que tu abuelo mató a su padre. Perdón, que tu padre mató a su padre. Mira, Laura, todo esto fue porque pues los dos eran grandes amigos. Sí, el problema de terrenos, todo eso. De los terrenos, todo eso. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Mi padre fue, su familia de ella, con su padre, llegaron a amedrentarnos a nosotros. Llegó con un mundo de gente, machetes, pistolas y todo. Pero dile por qué. No, pero, o sea, pero no digas tu parte. Porque supuestamente mi padre había cometido un fraude. Oye, pues es que no venga. Mi papá, para defendernos, para defendernos, mi padre sacó la pistola y dio un tiro al aire. Fue sin querer queriendo. Ahora, mi padre pagó unos meses de cárcel ahora. Sin querer queriendo, iban a matar a un hombre. Porque no fue así como así. Pagó unos meses de cárcel mi padre por lo sucedido. A ver, hasta donde yo conocía la historia, el padre de ella había hipotecado todos sus bienes para comprar un terreno. Y tu padre se apoderó del terreno, lo llevó a la quiebra y lo mató a su papá. Pues eso es lo que dice. Esa es la versión de ella. Eso es lo que dice la familia de ella. Pero, o sea, al final de cuentas, los dos eran socios y los dos hicieron lo suyo. ¿Sí? Pero el accidente... Pero eso no le quitaba a tu padre quitarle la vida al mío. ...que supuestamente mi padre haya matado a su padre por ese terreno. Porque supuestamente mi padre ya lo había vendido. ¿Sí? Y digo, fue un accidente. No estuvo, no lo planeó mi padre en matar a su papá de ella. Es que eso dices tú. Es que eso dices tú. Y también me duele haber perdido a mi padre. ¿Qué fue un accidente? También me duele, Laura. ¿Sí? Me duele mucho haber perdido a mi papá porque era también mi padre y eran grandes amigos. A ver, luego de la muerte de su papá murió tu papá. Sí, al poco tiempo murió mi padre. Sí, pero no compares. Tu padre... Pero un infarto, pero no murió asesinado. Pero no murió asesinado. Porque todo esto, Laura, la familia de ella todavía fue a mi casa a quererla incendiar. Sí. Y mi hermana tenía dos años de edad cuando esto sucedió. ¿Y ustedes qué hicieron? Yo sabía que el señor era muy borracho. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Y ustedes qué han hecho? No, tus primos, tus hermanos no también han violentado a mi familia. ¿No se han metido con mis hijos que la de nosotros? Por eso, yo no me duele a mi hermano. No, 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 No se trata de ustedes. No, se trata de nosotros. O sea, es que no ves, o sea, al final siempre va a ser así, ellos van a ser, nosotros vamos a ser, o sea, ellos lo que yo no quiero para tu vida. Pero tú no pones de tu parte, mamá, tú no pones de tu parte. Señora, yo también quiero que usted ponga de su parte. No, señora, me asimile lo que están haciendo. Y tú no tienes nada que perdonarnos a nosotros. Tú le pegaste. Tú no tienes nada que perdonarme. Y yo no sabía nada. Y tú padre le quitó la vida al mío. Mamá, es el amor de mi vida. Ay, si así de niña te pegó esta tipa, ¿qué te espera? No voy a permitir que le hagan nada, señora. No voy a dejar. Yo no voy a permitir que la toquen. No estoy de acuerdo ahora. Se lo prometo. Muy bien, ellos están enamorados, los padres se oponen, las viejos odios y resillas familiares, dicen que no van a permitir esta boda, que bajo ninguna circunstancia se va a hacer. Bueno, me dicen que ya está llegando el padrino, ¿verdad? Porque los padres de ambos no quieren saber nada. No. Nadie quiere saber nada con esta boda. No, porque fueron muchas cosas, señorita Laura. O sea, como le digo, ¿cómo olvidar de la noche a la mañana todo lo que nos hicieron? A nosotras, a mí y a mi hermana nos tuvimos que ir de ahí, también perdimos la casa cuando la intentaron incendiar. Y todo lo que ustedes nos hicieron también. Y todo lo que ustedes nos han hecho. Mi hermana se tuvo que divorciar, porque de lo peor no nos bajaban. un ratito, sí ya. No nos dejaron, no nos bajaban de lo peor, que éramos unas de casco ligeros, que andábamos con no sé qué tantos hombres. Dile por qué te lo decían. Dile por qué se los decían. No, ¿por qué me lo decías tú? ¿Por qué no eres capaz de decir que te quisiste meter con mi marido? ¿Qué? ¿Cuántas veces no me dañó? ¿Mi papá? ¿Qué hizo mi papá? No, tu padre nada, ella era la que se le quería meter a tu padre. no hiciera. Claro. no hiciera. ¿Qué sabes? Por algo se hablaba de ustedes. ¿Por qué tú que no eras tú, era tu mamá? ¿Qué hizo de intentar abusar de una de mis primas? ¿A quién le mocharon una pata? ¿A un familiar de ella? ¿A uno de mis primos? ¿Ustedes llegaron a pelear? ¿Y se llegaron con machetes y como todos los primitivos? ¿Por qué se quiso por pasar con una de mis familias? ¿Por qué se quiso por pasar con una de mis familias? ¿Quién siempre ha sido derramada de parte de ustedes? Quiso abusar de mis primas. Ya como ni siquiera se cae. ¿Quién quiso abusar de tu prima? A ver, señores, un momentito. ¿Ah? ¿Quién quiso abusar de una de mis primas? Ok. Y ella dice que tú te querías acostar con su marido. Dice, por eso, por eso, porque por eso. Dice, por lo mismo. Y por eso siempre han estado en el mundo. Quería andar con su marido de ella. ¿Cómo crees que voy a andar con su marido de ella? Por Dios. Pero si tú no lo puedo dar la pintura. ¿No es porque siempre lo buscabas? ¿Que si no era para esto, trae algo entre manos, que nada más es tu vener. Mi hija me salió de mi madre de su hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vas a estar hablando. ¿Lobres de ella? O sea, que tú le vas a creer. O sea, tú no estás pillando lo que te estoy diciendo. Yo también estoy de tu lado. Primero, no. Pero ella no tiene nada que ver. A ver, uno por uno. ¿Tú tuviste algo que ver con su papá? No. ¿Con el papá de ella? Para nada. Jamás. ¿No? ¿Claro que sí? No es cierto. Fuiste su amante. No, no fui su amante. Eso no es verdad. No, no fui su amante, señora. No, no fui su amante. No, no fui su amante. ¿Por qué no viste? Al final, al final, nunca me dejó por ti. Al final, nunca me dejó por ti. Al final, nunca me dejó por ti. Es un delito. Y famarme, esa es una bienvenida. Por favor, no. Y cálmame. No, no, no. Porque no es hombre. No, 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 no. A ver, señor, 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 señor. A ver, señor, señor, señor. A ver, señor, señor, señor. ¿Qué pruebas tienes? Debe de ser mi día más feliz, señora. Debe de ser mi día más feliz, señora. A ellos, todo el mundo me lo decía. A ver, ¿qué pruebas tienes de que ellos fueron amantes? Solo falta que diga que ella es la hija de tu marido, que son hermanos. Mi marido me lo es capaz de inventar eso. No, no estoy inventando nada. A mí tu padre en algún momento me hace todo de las veces que me engañó. Mi papá siempre te ha amado. Mi papá siempre ha querido, te ha querido. Mi papá me ha dado un gran ejemplo. Pero ella fue una de ellas. Pero al final, ella fue una de ellas. Ya te lo dije. Me lo vas a comprobar. Muy bien. A ver, señora, por el amor de Dios, ¿puedo escucharme? Usted le dice, tú sabes, tú sabes, tu marido te dijo que se había acostado. Él en algún momento me aceptó. Y yo te lo digo delante de ella. No es verdad ni me aceptó. Está difamando. Y esto es un delito. Y lo sabes que aquí es un delito. No, y tú sabes que no es un delito. Es difamar a la gente. Tú sabes que no, señora. Señora, o sea que tú dices que no. No, porque ella no sabe cómo desquitarse y cómo impedir las cosas. Muy bien, obviamente, los odios no solamente son por las muertes. Ha habido machetazos. De todo, Víctor. Porque acá hay una cantidad de delitos enormes. Claro, lo que pasa es que al generar violencia una de las familias en contra de la otra, pues lo que va generando es una bola de nieve que va a crecer y que en la que se van generando diversos delitos, va perdiendo la vida, va a haber lesiones, va a haber quizás hasta despojo. Bueno, se debe de parar esa violencia. No se debe de la gente involucrar, enganchar. Claro, porque ya a un primo le machetearon la pierna. A la prima la querían violar. Ella dice que se acostó con su marido, con ella. Es decir, yo ya no sé si ella es hija de ella. O sea, no entiendo nada yo. Es que siempre va a ser así. Ellos siempre... Y lo peor es que al final nosotros somos los malos. O sea, ellos no aceptan. Ellos no aceptan. No aceptan, no aceptan. Pero se está tratando de dejar atrás porque... Mejor dices que hay un gran amor entre familias. Nuestra familia también es igual. Y ya te lo dije. ¿A ti te duele haber perdido a tu padre? A mí también me duele. Sí. Porque no ha sido fácil. También nos ven nuestros abuelos. No ha sido fácil. Pero no lo perdiste a la vida. A ver, le di un infarto porque ustedes fueron a incendiar la casa. Por favor. Muy bien. Lo perdieron de la misma forma, de una forma violenta. Mejor no se cuentan el amor que están haciendo entre familias. Lo que va a ser para unirnos. Mamá, ¿sabes qué? Es mi amor de amor, señora. ¿Sabes qué, Julio? Ya hemos pensado en tener hijos. Nuestros abuelos hubieran querido habernos bien. Hemos pensado en tener un hijo. De hecho, le queremos poner como mi abuelo. No, eso no. No, eso no. Que a la vez él me puso eso. Eso va a ser una burla. ¿Cómo burla, mamá? ¿Por qué? Va a ser tu nieto. Antes muerta de que le pongas el nombre de tu abuelo. No, señora. Muy bien. La otra señora, ¿qué dice? Yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero porque, o sea, es inaudito. O sea, ¿cómo voy a olvidar de la noche a la mañana que todo lo que nos hicieron? Incendiar mi casa, nos dejaron sin nada. Ellos dicen que también nosotros. Pues es que, Laura, ¿cómo nos íbamos a defender? ¿Nos íbamos a quedar así? ¿Esperando a chicharrenos adentro de la casa? Señora, pero ya pasó, ya pasó, el tiempo corrió. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pues sí, pero no se olvidan. Casi 20 años han pasado. Sí, no se olvidan. Después de 20 años no han podido olvidar, ¿no? No se puede. No se puede. No puedo creerlo. ¿Por qué tú crees que haces 20 años? ¿Ni a cambio de vernos felices? ¿Ni a cambio de vernos felices? No. ¿No me quieres ver? ¿No me quieres ver felices? Sí, pero no con él. No con él. Si te hubieras quedado con Carlos, con Carlos lo acepto. Carlos. Pero él no, él no. Muy bien, sí, pero a ver, si ellos se aman, ya tienen todo listo para la boda, ¿qué van a impedir ustedes la boda? Sí, no, yo no quiero que te cases, ya te lo dije. Es la peor decisión que has tomado en toda tu vida. Es la peor, ¿sí? Te acepto que Carlos, si hubieras buscado a Carlos o Carlos hubiera buscado y me dijeras me voy a casar con Carlos, te dejo casar con él. ¿Por qué me comparas? Pero con él no, por Dios, estás equivocada. De mi parte yo no voy a permitir eso. Y tú no entras a mi familia, porque él se va a quedar conmigo, señora Lucía. Él sabrá, él sabrá. Muy bien, ¿qué decisión tomas? ¿Te vas a casar de todas maneras a pesar de los impedimentos? Sí. ¿Sí? Sí, mamá. ¿Y tú te vas a casar de todas maneras a pesar de los impedimentos? Sí, señorita Laura, usted voy a... Estoy muy agradecida que usted vaya a ser mi madrina. Muy bien, entonces, que pase, ¿verdad? Ay, Madre Santa, la abuela, hay una abuela acá. Sí, está Nora, la abuela, ¿verdad? Que pase una abuela que está acá, que es la mamá de Lourdes. Ella sí quiere la boda, dice que quiere ver a su nieta casada. Ay, la señora tan linda. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí llegó la abuela, muy bien. Usted sí quiere ver a su nieta casada. Claro que sí. Yo estoy haciendo todo lo posible para apoyarlos para que se casen. Aunque las mamás no estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con este matrimonio. Señora, usted era la esposa del abuelo. Sí. Entonces sería la que más odio podría tener. No, pero ellos no tienen culpa alguna del odio que ha habido entre las familias. Éramos como familia y por cosas de dinero se acabaron, de terrenos, de muchas cosas se acabó la amistad que había entre nosotros. Pero ya basta, ya no quiero eso, ya no quiero que haya odio. Por la sangre corre puro odio toda la vida. Por la sangre de mi hija y por la sangre de Sonia. Entonces ya no quiero que haya eso. Yo les estoy suplicando que ya por favor acepten el matrimonio de estos muchachitos. No, señora. Porque de hecho ellos ya me dijeron que si no se acercaron a mí, que si sus mamás no aceptan, ellos se van a ir a Estados Unidos. Yo por eso le escribí, Laura, para que usted sea la madrina de ellos, para que usted los apoye para que ellos se casen. Ellos no tienen la necesidad de estar sufriendo el odio que hay entre todos, entre las dos familias. O sea, mamá, ¿ya se te olvidó lo que pasó? Sí. O sea, ¿ya se te olvidó que por culpa de que queman la casa, mi papá le dio un infarto? Sí, lo sé. Y casi nos queman dentro de la casa. Pero no sabemos vivir del pasado, Lulu. ¿Tú crees que es tan fácil poder hacer esto? No podemos vivir del pasado. Aceptar que mi hija se case con él. Yo también le estoy perdiendo a mis hijos, perdí a mi marido. No puedo aceptar que de la noche a la mañana se me olvide lo de mi papá. No, no se me ha olvidado, Lulu. Mamá. No se me ha olvidado. Pero tú tienes que ver, hermano, que ellos no tienen la culpa. Te ha dos años, mi papá. Yo también he perdido mucho. He perdido a mi familia. Está desintegrada mi familia. Dígale eso, pero dígale qué clase de marido tenía usted. Ay, ya, señora. No, o sea, es que aquí todos dicen que yo miento, que no es verdad. Pero no se me ha olvidado. Dígale. También tu padre, también tu padre. Pero dígale, quítale la venda de los ojos. Dígale cómo era su padre. Sí, era mujeriego. ¿Cómo andaba con su papá? Era mujeriego. Claro, claro. A ver, no van a hablar todos a la vez. ¿Qué dice, señora? Era mujeriego, era postador, pero siempre andaba con su papá de ella. Que también era borracho. También eran borrachos. Sí, mi padre era borracho. Borrachos. Mi marido dejó de tomar. Se metió a Alcohólicos Anónimos, pero después ya no tenía que batallar con sus borracheras, con su neurismo, porque se volvió neurótico. ¿Y cuántas veces la golpeaban? Me seguía golpeando. ¿Y por qué nunca nos dijiste nada? Yo no quería que se siguiera acumulando más odio. Ya no quería odio entre ustedes. Tú creaste un padre perfecto, un matrimonio perfecto, y ahorita por que les dejamos que si se casen, ¿me vienes a decir cómo es mi papá? Y quiero que acepten que se casen estos niños. Pero, mamá, su papá, su marido tenía esos defectos, el papá de ella también, entonces. Sí, los dos eran iguales. Porque dime con quién andas, de quién eres, los dos eran borrachos, jugadores, mujeriegos. Y eran parejas, y eran con pinches, y para todo andaban juntos. Ellas, de niñas, estaban muy bien, pero a raíz de este conflicto, cuando lo de la quemazón de la casa, le dio el infarto como a los tres meses, porque empezó a sentirse mal, pero los dos siempre anduvieron juntos, en las borracheras. En todo, pero yo quiero preguntarle, ¿qué recuerdo tiene de niña de ella? Pues éramos muy amigas, nos llevábamos bien, íbamos a todos lados juntas, y pues nos contábamos las cosas, éramos cómplices, por eso yo no sé por qué dice que yo me metí con su marido cuando ella sabe que yo no voy a hacer eso, que no soy capaz de hacer esas cosas. ¿Y qué recuerdo tú tienes de ella? Que éramos las más grandes amigas, nos contábamos todo, nos alcahueteábamos, nos tapábamos, había veces que nuestras mamás, pues ya fuera la mía o la de ella, que queríamos ir a algún baile o alguna fiestecita, o ahí con los, tú ahora sí con los chamacos, pues no nos dejaban, entonces ya ella le decía a mi mamá, ándele señora, que mire, yo la cuido, por favor déjela ir. O sea, tenían muchas más cosas que las unen. O sea, realmente éramos dos familias en una, porque éramos muy unidos, o sea, yo recuerdo a la señora y a mi madre, que ellas se juntaban, siempre eran tan unidas, se ponían a hacer de comer juntas, nos sentaban todos en la mesa, éramos una familia enorme, porque somos grandes, las familias, tanto su familia como la mía somos muchos. Entonces, ellos, ellas hacían de comer, nos atendían, ellas, ellas no son nada, aclaro, ellos nunca fueron nada, pero ellas eran las grandes comadres y así se decían, comadre, vente para acá y comadre, vamos para allá. Nosotros nunca fuimos comadres, pero nos decíamos comadres de tanto que nos queríamos. Porque nos queríamos, o sea, no nos queríamos. ¿Y por qué no rescatar ese amor y plasmarlo en ellos? Es que a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Entiendes, mamá? Y yo lo quiero también como mi nieto y les agradezco mucho que sientan confianza conmigo, que estén siempre conmigo y yo quiero que lo piense mi hija, Lulú. Vamos a ir a la pausa para que ellos lo piensen y vamos para que la niña se vaya cambiando. Adelante, por favor. Ya la pareja está lista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dicen las mamás? Pues, hoy que mi mamá me ha dicho también cómo era mi papá realmente, digo, lo amo y pues siempre lo voy a recordar y le voy a seguir teniendo el mismo respeto. Y pues, acepto que mi hija sea feliz. Acepto que mi hija se case y pues... Olvidar del rencor, ¿no? Porque no nos ha hecho nada bien a ninguna de las dos familias. ¿Y qué dice la madre de Ramiro? Por el amor que le tengo a mi hijo voy a aceptar esto. Voy a aceptar esta boda. Sé que va a ser difícil. Porque es muy difícil sanar las heridas y olvidar todo esto, pero paso a paso. Y por hoy voy a aceptar la boda. Muy bien, que pasen Ramiro y Julia ya vestidos de novios. ¡Adelante! ¡Ay, madre! ¡Qué vestido tan hermoso! Gracias. Y yo estoy vestida así, debería estar vestida de gala. ¡Qué cosa de locos! ¡Está hermosa! ¡Qué bella! ¡Siéntate, pingüino! ¡Parecele un pingüino, siéntate! Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué sienten en este momento ambos con lo que se viene, con todo? ¡Felicidad! De verdad, se los agradezco mucho a todas que por fin nos pongamos de acuerdo, que por fin podamos entendernos para que yo me case con el amor de mi vida. Muy feliz, señorita Laura, muy feliz. Muy bien. Antes de realizar la ceremonia, obviamente, tenemos que cumplir con lo establecido, ¿no? Pedir si hay alguien que se opone a la boda. Obviamente, tú me dices que has tenido parejas, pero ya terminaste con ellas. Nadie se va a poner ya. ¿Tú has tenido parejas? Pues he tenido novias anteriormente, pero como te lo contaba, nada tan serio, nada tan pasional como con Julia. ¿Tú no tuviste una novia cuando vistes a Julia nuevamente o no? No, no, no. A partir de que yo estuve con Julia, todo el tiempo era hablarle, mensajearle, salir con ella, no me le quitaba de encima, lo siento mucho, si fui muy encimoso, pero quiero que sepan que ella es la niña de mis ojos, porque todos los días solamente era querer salir de trabajar e irme con ella. Le marcaba, ¿dónde estás? Nos íbamos a cenar. Ahorita actualmente, ella ya sabe cuál es mi comida favorita, rápidamente supe cuál era su película favorita. Estoy muy enamorada, yo tengo todas mis esperanzas cifradas en él. Ya nadie puede cambiar esto. Muy bien, ellos están muy enamorados. Creo que pasamos ya a la ceremonia, ¿verdad, Russell? Es correcto. Es correcto, pasemos a la ceremonia, por favor, adelante. ¿Quién va a estar de padrino, perdón? El padrino va a llegar a la hora. Ah, el padrino. No, ese es el padrino, auxilio. Pasa, padrino, pasa, pasa. Cristófer es el padrino, ¿verdad? Muy bien, los novios, por favor. Gracias. Buenas tardes. Tú sabes que los papás de estos chicos no han querido venir, o sea que tú vas a oficiar de padrino. Así es, sé que han tenido muchos problemas para esta unión. Entonces, pues me toca acompañarlos en este camino que es tan importante para ellos y nosotros ser parte de él. Muy bien. Vamos entonces a pasar por acá, ¿verdad? Creo que por acá debemos llamar al ministro o no. Por acá. ¿Cómo es? ¿Ellos están directamente mirando hacia acá? No. ¿Cómo es? Espérense. ¿Ah? No, ellos tienen que mirar hacia allá, ¿verdad? Es correcto. ¿Ok? Ellos tienen que mirar hacia allá, hacia las cámaras. Exacto. Miren, por favor. ¿Estamos bien iluminados acá? ¿A atrás? Sí, quiero ensayarles detrás. A ver, chicos, mejor acá ya porque acá creo que no ensayamos bien esto y no se les ve bien. A ver, chicos, espérense. Mirando hacia las cámaras, ¿ok? Y yo voy a estar, tú eres el padrino, estás al lado de la novia. Muy bien, porque yo tengo que estar al lado del novio. Muy bien. Así tenemos que estar. Las señoras están emocionadas, ¿verdad? Muy bien. Antes de dar paso al ministro que se encargará de esta boda, nosotros tenemos que preguntar si hay alguien que se opone a esta ceremonia. Obviamente ellas se oponían, ¿verdad? Sí, pero no. Gracias. Ahora resulta que por eso no me contestabas. O sea, ¿qué? A ver, a ver, a ver. Oye, yo no te conozco a ti. Yo no te conozco a ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, ayúdame, por favor. ¿Quién es ella? Deja a mi hijo, no lo toques, sí. ¿No me conoces? ¿Quién eres? Ah, no te he dicho. Conmigo se iba a casar en dos meses, entérate. Amor, esta mujer, esta mujer. ¿Qué tipo de persona es? No, 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 escuchen. Esta mujer solamente viene aquí a inventar las cosas. ¿Y esto qué es? Tú solamente viene, eso es una mentira. ¿Es una mentira? Tú vienes aquí a inventar las cosas. Por favor, ¿qué es esto? 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 A ver, a ver, no entiendo nada. A ver, siéntate. ¿A qué vienes tú acá a hacer todo este escándalo? Bueno, siéntate. ¿Qué escándalo es este? ¿Lo conocí a él hace un año? Hace ocho meses me pidió que fuera su nombre. A ver, señores, vamos a escuchar. Tú dices que eres la amante de él. Yo no sabía que él estaba casado ni que se iba a casar. Él quedó. ¿Cómo lo conociste tú? Nos conocimos en una fiesta. Ok. Empezamos a salir. Hace ocho meses me pidió que fuera su novia. No, escúchame. Yo la conozco, pero no tengo nada que ver con ella. Seguro que no. No, es una persona... ¿Entonces por qué fuiste a pedirle a mi papá? Es una persona que está obsesionada conmigo desde hace mucho tiempo. Es una persona que está... ¿Obsesionada contigo? Sí. ¿En serio? Y está celosa que me voy a casar con el amor de mi vida a nivel nacional. Y eso es lo que le molesta. ¿Y por eso? ¿Por eso te lo diste? ¿Cuál dinero? Estás loca. Estás de mente. Es que le pediste a mi papá. A mí no me vas a ver la cara de tu... ¿Qué es mentira? ¿A mí no me vas a ver la cara? Muy bien. Yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Es la loca del público, ¿verdad? Es la mujer. Escuchame. ¿Por qué la señora no te conoce? No, sí, sí. ¿Por qué siempre que le decía que me llegara a conocer a su mamá? A ver, vamos a escuchar esto. ¿Por qué no conocías a su mamá, entonces? Que siempre decía que estaba enferma, que se la llevaban sus tías, que era muy difícil que ella pudiera recibir mis hijos. Y fue apenas hace una semana a ver a mis papás para decir que iba a ir con su mamá para ir a pedir mi mano formalmente. Es una calumnia. Eres la loca del público que le manda a mi papá. Aquí está la invitación de la joda. Me ha dejado durante muchos meses cartas en el taller. Es una mujer. Me ha mandado mensajes. Me manda mensajes con sus partes íntimas. Ella lo hace. Sí, sí lo hace. No, 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 es ella. Es ella, ella es la loca. ¿No que usted estaba muy enferma? A ver, me pueden explicar exactamente, porque no estoy entendiendo nada, ¿ok? Tú dices, y me das acá una invitación de matrimonio. Tú dices que él ha estado en tu casa y le ha pedido dinero a tu papá. Le pidió 20 mil pesos que por qué iba a pagarlo del salón. Él quedó muy formal de que iba a pagarlo de la ceremonia. Todo. Ven acá, mi reina, ven acá, siéntate acá conmigo. Exactamente qué es lo que ha pasado. Y tú me decías que estabas loca. Cuéntame, por favor. ¿Estás loca? Eso lo imprimió ya. Lo conocí. Y empezó a salir, era muy lindo. Yo confié en él. Yo realmente quería hacer una vida con él. Y si él me hubiera dicho las cosas, yo no me hubiera fijado en él. Yo no me merezco eso. Bien, él pidió dinero a tus padres, se comprometió en matrimonio. Así es, le pidió. No, es mentira, todo lo que está haciendo es mentira. Escúchame. Y ahora tengo por qué mentir. Señora, por favor. No, no te voy a decir. En este momento no puede hacer esto. No. En este momento no. No, mi hija no está sola. No te quiero a tu hija. No le voy a hacer nada. No voy a hacer nada. No te quiero a tu hija. Ay, no lo voy a hacer. Ay, no lo voy a hacer. Por favor. Por favor. Amor. Están haciendo las cosas para separarnos. No, mi hija. No, mi hija. Nos están separando. ¿Lisa bien? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú no quieres ser feliz. ¿Por qué no quieres ser feliz? 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 Por eso. Déjenme a mi hijo, ya. Ay, señor. Usted es igual de alcahueta. Sí, tú cómo es que tú no me conoces. Es verdad. Amor, escúchame. Amor, escúchame. Escúchame, por favor, amor. Escúchame, escúchame, por favor. Nada más para ser feliz. A ver, no entiendo nada. Por favor. Yo lamento lo que está pasando. De verdad, primero, me duele el corazón por todo lo que tú estás pasando. Perdón, tú siéntate. A ver, siéntate acá. Tú acá. Me da muchísima pena lo que está pasando, pero quiero que ustedes hablen. Quiero que tú le hables a ella con la mano en el corazón y me diga la verdad de toda esta historia. Amiga, yo no tengo por qué mentirte. Soy mujer. ¿Y tú crees que a mí me gustaría que te hicieran lo mismo? Yo sé que todas las mujeres o la mayoría sueñan con eso. No tienes dignidad ni vergüenza. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Muy bien. Ven, explícale, explícale cómo fue que se fue alejando él de ti. ¿Hace cuánto? Hace una semana él dijo que venía a ver a su mamá, que porque iba a ir a mi casa con mis padres, que iban a pedir formalmente mi mano. ¿Ustedes dónde viven, perdón? Nosotros vivimos en Pachuca. Muy bien, que iban a pedir formalmente tu mano. ¿Qué más? Así es. Una, unos días después me habló y me dijo, no tengo dinero para apartarlo del salón. Le pidió 20 mil pesos a mi papá. Mi papá se dio. Te puedo demandar, ¿sabes? Hazlo. Te puedo demandar. Hazlo. Por mentirosa, por difamar. Yo no te estoy mintiendo en nada. Y yo te voy a matar. No le creas. Vas a perder todo así como estás haciendo que yo pierda lo mío. No le creas, no le creas a ella. ¿En dónde está el amor que entonces tú decías? Muy bien. Por un lado, entonces, tú dices que todo esto es mentira. Todo es una mentira. Esa mujer ha estado acosándome ya tiene meses. Fue un día a arreglar su carro. Yo te conté a ti, Julie. Yo te conté a ti. Ella llega, quiere verme. Nunca, nunca sabe, ni siquiera sé cómo se llama. Con eso basta. Ni siquiera sé cómo se llama. Muy bien, eso dice él. ¿Y qué es lo que dice ella? Eso es mentira. Y tú lo sabes. Tú perfectamente bien lo sabes. Claro. Y voy a venir aquí a quemarme, ¿no? Sí. Y sí, yo voy a poner mi cara de estúpida para que te sigas volando. Vienes a ponerte en ridícula, niña. ¿En serio? Ve esa cosa. Esa madre no se llama eso que trajiste invitación. Eso tú lo inventaste. Muy bien. Señores, señores, nosotros hicimos seguimiento a través de cámaras ocultas. Sabremos quién dice la verdad. Veremos si hay boda o no hay boda. ¿Verdad? Dependiendo de lo que hemos descubierto. Ella dice la verdad. Ella ha sido contratada por las mamás para impedir la boda. Para nada. Sí. Él está diciendo la verdad. ¿Quién está mintiendo acá? Ellos estaban a punto de casarse. El ministro está esperando ahí atrás. No entiende nada. preguntamos si había alguien que se ponga a la boda y ella salió y insiste en que es verdad. Así es. Y él sabe perfectamente que es verdad. Yo no tengo por qué mentir y muchísimo menos hacerte daño. No, no sé. Tal vez estás obsesionada con él. Él ya me había hablado de ti. Claro que no. Tú le mandas mensajes y lo acosas. ¿Y te los ha enseñado? No. ¿Te consta que yo soy la que lo busca? Amiga, amiga. No, pero yo creo que yo no soy tu amiga. Amiga, lo siento mucho que te hayas hecho esas ilusiones. Lo siento mucho. No, no, no. Cuando tú fuiste a arreglar tu carro, lo único que intenté fue ser amable. No, es cierto. Fue ser amable. No es mi culpa. ¿Fue su mamá la que te está diciendo que vengas? No. Porque la señora tiene muy mal corazón. O sea, honestamente yo no conozco a la señora. ¿Por qué? Señora Lulu, ¿usted la trajo? ¿Qué te pasa? Por favor, señora. No, mi mamá no. ¿Crees que le voy a hacer estas tonterías a mi hija? Yo me opuse desde un principio y no necesito contratar a nadie. Entonces, ¿quién eres? No necesito contratar a nadie. ¿Por qué es esto? Yo me opuse. No, es lo que quería. ¿No? Dile la verdad. Solo diga la verdad. Muy bien, señoras y señores. Yo lamento muchísimo esto, pero definitivamente más vale prevenir que lamentar. Y yo prefiero que las mujeres abramos los ojos en el momento oportuno. y no traigamos hijos al mundo, de verdad, con hombres. ¿Tú sabes que estás mintiendo? No, no es así. ¡Cámara, adelante! ¿Y entonces? ¿Sigo mintiendo? Julie, escúchame. ¡Maldito! ¡Julie, Julie, Julie! ¡Julie, amor, 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 por favor! ¡Amor, amor, amor! ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame, amor, amor, amor! ¡Suéltala, por favor! ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Señora, por favor! ¡Escúchame, por favor! ¡Señora, por favor! ¡Mamá, mamá! ¡Ya, ya, por favor! ¡Tranquila! ¡Escúchenme! ¡Escúcha, hombre! ¡Escúcha, yo te lo voy a decir! ¡Yo te lo voy a decir, ok! ¡Qué imbécil! O sea, yo no te preparo esto. O sea, ¿por qué haces eso también tú? Mira, escucha, yo te lo iba a decir, permítame. ¿Y tú por qué? Lo que pasa es que ella ya desde hace mucho tiempo le dice que no, que no íbamos a estar juntos. Yo te lo iba a decir una vez que me casara con Julie. Una vez que yo me casara con Julie, yo te iba a decir. Pero es que ella me amenazó muchas veces de que si la dejaba se iba a matar. Quiero que le revisen el brazo, se corta. Si quieres dice que se va a suicidar. Adelante. Dice que la otra vez tomó pastillas. No es cierto. Me amenaza. Me amenaza y me dice que si la dejo. No eres un niño. Es que no es así las cosas. Necesitábamos dinero para nuestra boda. Necesitábamos dinero para nuestra boda. Y por eso fuiste a estafar a los papás de ella. Escúchame. Me dijiste que poco hombre eres. Tú sabes que estoy pasando una mala situación en el taller. Por eso te decís que no te podía ver. Escúchame, por favor. ¿Tú crees que hay justificación para engañar a una mujer? Para pedirle dinero a los padres. Lo necesitaba y tú lo sabes. No, no, no. No era para darte la boda de nuestros sueños. Pero con tu trabajo, con tu dinero, no con el dinero de la gente. Estoy muy endeudado, tú lo sabes. No hay problema. Pero yo quería aprovechar para estar contigo. Madrina, por favor, ayúdame. Ni madrina ni nada, carajo. ¿Qué pasa, madrina? O sea, por favor, siéntate. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a avalar algo así? O sea, que porque ella se iba a suicidar. Pero es que ella me amenaza con quererse suicidar. Mira, te voy a decir algo. La otra vez en la cafetería se fue al baño, empezó a sangrar, se ha querido ahogar. Se ha querido... Tiene problemas. Eso es cierto. A lo mejor tú lo presionaste. Claro que no. Imagínate cómo llegó, cómo llegó y me aventó. Imagínense qué cabeza tiene esta mujer. Oye, hasta yo misma lo haría, fíjate. Si el hombre que me promete casarse va y le pide dinero a mi padre para nuestra boda, obvio que voy a llegar como un monstruo a destruir algo. Yo te lo iba a decir. Y vos no te voy a regresar. Escúchame. Hasta que tú no me regreses el dinero. Yo te lo iba a decir. Una vez que ya me casara aquí con Yuli y tú lo vieras, yo me lo iba a decir. Una vez que me casara. Te lo prometo. Te lo prometo que una vez que yo terminara aquí de casarme, pensé que tú ibas a ver el programa y te ibas a resignar. ¿Y por qué no me lo dijiste? Me salgaste de darte lo padre. Te lo iba a pagar. Juro que te lo iba a pagar. ¡Te lo iba a pagar! Claro que no. En serio que sí. No eres capaz ni de decir la verdad. ¿Tú crees que me vas a pagar? Por favor. Yuli, mi amor. Yuli, en serio que no. Esto no. Esto no está pasando. Tú y yo nos vamos a casar. No le creas. Escúchame. Todo fue por nuestra boda. No le creas. Todo fue por esta boda. Es una mentira. La boda que tú querías. Ve ahí está el pastel. Están las flores. Pero a lo mejor ella sí lo acotaba. No, Yuli. ¿Cómo crees? O sea, no es... ¿En serio? ¿Tú crees que va a venir ella? Tú lo sabes. Tú viste. Cuando yo estaba contigo, de repente ella me mandaba mensajes y te los enseñaba. Tú lo veías. Y yo no le contestaba nada. No le correspondía. ¿Qué te decía? ¿Te gustaría que te hiciera lo mismo? ¿Quieres que te haga lo mismo? No, mamá, pero yo... Escucha, yo te lo iba a decir. No. Te prometo. Mira, a ver, déjame me caso con ella y después yo le pago a tu padre. Yo me voy a casar aquí con ella. Yo lo quiero. No seas cínico. No lo tengo. Pero qué cínico. Déjame me caso con ella y después le pago a tu padre. Pero eso ya es ser cínico. ¿Aceptarías eso? Yo lo amo, señorita Laura. No, Julia, por favor. No, ¿cómo crees, Julia? ¿Cómo crees? No. ¿Cómo lo aceptas eso? ¿Robarle a su padre de ella para casarte contigo? Y engañarte. O sea, ¿en qué cabeza pones? ¿En qué cabeza pones? O sea, que tú... Pero no te puedes dejar así. No. Pues prefiero que te deje así. Es más, si yo puedo, ahorita le hablo a Carlos y mejor cásate con Carlos. Prefiero que te deje así. No, no, no. Esto tampoco se trata de que cásate con uno o con otro. No, no, no. Señora, por favor, ya basta. Carlos la trataba bien. Señora, párela, ¿ok? Acá no se trata de eso. Esto no es un juego ni es un chiste. ¿Ella todavía quiere darle una oportunidad? Por favor, Julie, déjame que pase esto y yo te lo voy a explicar. A lo mejor estaba desesperado por dinero. Sí. Por complacerme. Un hombre no cambia, amiga. En serio. Te vamos a pagar. Te lo prometo. No, Julia, no digas eso. Te lo prometo, hija. Por favor, yo también. ¿Cómo me puede pedir el sabor de mi vida? Doña Nola, dígame por favor. No, no, no. Un pequeño error que cometió. Te vamos a pagar. ¿En serio? ¿Pequeño? Sí. ¿Estás segura? ¿De que nos iba a casar contigo? ¿En cuánto tiempo? En dos meses. En dos meses se iba a casar contigo. Eso no siguió. Ya no prosiguió. Yo por eso no te he contestado. Sí, por eso hace ratito no. Hace unos días me marcaste y me dijiste, no tengo dinero, necesito para pagar el salón. Y no hablaste con el salón. Necesitaba pagar esto. Entiende que ya perdiste. Entiende que ya perdiste. Primero se va a casar conmigo. ¿Cómo te vas a casar con el dinero de su papá de ella? Te lo vamos a pagar. ¡Ay, qué fácil! ¡Ábrelo! ¡Por Dios, tonta! Por favor, ya han probado nuestro matrimonio. Yo voy a perder a la política otra vez. No, Julia, no estoy de acuerdo. Sí, dale una oportunidad, mi hijo. No, estoy de acuerdo. Por favor. ¡Muy bien! Muy bien, señoras y señores. Ella tiene que tomar una decisión. Tiene que ver si le da una oportunidad, ¿verdad? A mí, si un hombre me miente, la verdad yo no quiero incidir en ella, pero no sé, ¿no? Pero bueno, de repente... No, yo tampoco. Él dice que, pues, fue un momento de locura, el amor tan grande que sentía por ella lo hizo, pues, caer en esto y aprovechar de los papás de esta niña, ¿verdad? Para sacar el dinero que no tenía. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Yo no estoy de acuerdo. No sé, me cegó. Yo amo tanto a Julie, yo quería casarme con ella, ella me insistió. Sabía que... Pero ¿por qué no le dijiste la verdad de la otra? No lo sé, Laura, no lo sé. Solamente reaccioné y ahorita públicamente quiero disculparme con ella. Te pido una disculpa muy sincera. Escúchame. A tu papá, a tu mamá, a tu familia le voy a pedir una disculpa. Voy a reponer los daños con intereses. Voy a trabajar día y noche. ¿Sabes por qué? No, no lo damos a permitir, Julia. Para pagarte y para darle la vida que quiere mi Julie. Yo lo prometo aquí, ante las cámaras, que yo les voy a pagar. Lo prometo. Ya vamos a pagar. Además, ustedes están hablando de perdón, ¿no? ¿Usted cuántas veces perdonó a su marido? Sí. ¿Cuántas veces la engañó? Pero mira lo que le está haciendo. Se quiere, está enamorando a mi nieta. La está enamorando... ¿Pero usted está hablando de perdón? ...mientras le saca el dinero a la otra. ¿Hablamos de perdón? No, 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 no. ¿Pero usted está hablando de perdón? ¿Qué cosas se pueden perdonar? Estaban hablando de nuestros abuelitos. Tuvieron problemas económicos. ¿Por qué justifican a mis abuelos, a los abuelos, y no me justifican a mí? Ellos también hicieron cosas. Yo no justifico a mi padre. Y por eso yo me oponía a la boda contigo. Oye, pero entiendo que tu mamá tantas veces le perdonó las infediles. Pero por favor, mamá. Muy bien, señoras y señores, tengo que ir a una pausa porque hay una sorpresa sumamente grave en este programa. Sumamente grave. Yo diría que es una especie de bomba nuclear la que hay acá. De verdad, todo mi público se va a quedar en shock cuando vea lo que viene. ¿Qué decisión tomas? ¿Darle una oportunidad o no? Sí. Yo me quiero casar con el amor de mi vida. No lo voy a perder. Espero que de aquí en adelante ya no hayan mentiras ni nada. Gracias por traerme aquí a casarme a nivel nacional y demostrar que tu amor es verdadero. Te lo prometo. Te prometo que no va a haber más sorpresas como esta. Gracias, señorita. Yo te prometo que te voy a hacer feliz. Tú lo sabes. Y todos deben de saberlo. Te amo. Muy bien, pero aquí sí hay un problema más grave todavía. No se trata de una joven a la que tú le prometiste matrimonio. No. No. Se trata... Y tenemos el acta de matrimonio de tu esposa, Silvia, madre de tus dos hijos. Adelante, Silvia, la esposa. Adelante. ¿Ven? ¿Qué? ¡Eres un maldito infeliz! Maldito desgraciado. ¿Qué te pasa? 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 ¿Cómo que quedo aquí? vengo aquí a demostrar la clase de hombre que eres. Esto no era parte. Esto no era parte. Escúchame, amor. Amor, por favor. Por favor, escúchame. Los voy a demandar, ¿eh? Los voy a demandar a todos. Esto no era parte. Esto no era parte. Esto no era parte de Flair. Esto lo iba a hacer así. Amor, por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Escúchame, por favor, escúchame. Por favor, tú no me amas. Escúchame, yo te amo. Yo te amo, escúchame. No, no, no. No es lo que tú pienses. No es lo que tú pienses. ¡Siéntese! ¡Suéntale! ¡No te metas! ¡Malditos! ¿Por qué hicieron eso? ¡Siéntese! No, no, no. Escúchame, por favor. Ven, ven, ven. Por favor, silencio. Déjame te explico, por favor. Oye, Silvia. Siéntate, por favor. Hay una razón para saber de mis abogados, ¿eh? Silvia, por favor, ven acá. Señora, siéntese ahí. Muy bien, Silvia. La señora sí sabía. Ven acá, Silvia. Silvia, por favor. Silvia, por favor. ¿Cuánto tiempo tienes de casada con él? Cuatro años. Cuatro años. ¿Conoces a tu suegra? Claro que la conozco, ¿no? Que estaba muy enferma. A ver, ¿dónde están los clavos de su brazo? Es que espérate. Para eso serían el dinero, ¿no? Es que tú no sabes. Tus hijos sin tragarito aquí. No, escúchame. Teniendo el tiempo sacándole dinero a las mujeres, imbécil. Pero ¿estás diciendo eso? No es verdad. Trae acá, por favor. Partía de nacimiento de sus dos hijos y partía de matrimonio de él. Acta de nacimiento, acta de nacimiento y acta de matrimonio. ¿Quieres? Te lo regalo. ¿Qué más quieres, Julián? ¿Qué más quieres? ¿Eh? ¿Qué más quieres? Escúchalo. Y luego todavía su madre era del cahueta. Por favor, es una cahueta. Por favor. No le interesa a mi madre. Es una mentirosa. Escucha. Estoy muy enferma, por favor. Oye, oye. Déjate de mí. No quiero hablar contigo. Escúchame. No quiero hablar contigo. Escúchame. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Muy bien. ¿Me vas a explicar esta situación? No tienes vergüenza. Sí. ¿Por qué me estás haciendo esto? Escucha. Voy a explicar. ¿Por qué a nivel nacional? No. Quiero que me pongas atención. Porque tú eres el amor de mi vida. Tú y mis hijos. Por favor. De veras. Todo esto. Me dejan hablar, por favor. Me dejan hablar, por favor. No nos dejas a gritar. Todo esto. Explícame. Sí fue planeado. ¿Sabes por qué, Julia? Porque te odio. A ti y a tu familia. Eres un desvergonzado. Esto. Yo lo quería hacer. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Escúchame. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Seguridad. Ayúdenme. No tienes vergüenza. Todavía que me vienen aquí a insultar. Todavía que vienen aquí. Mira tu anillo. Mira tu anillo. Mira tu anillo. Mira tu anillo. Señora, por favor. Oye, sentarse. Señora, ¿cómo se puede prestar a esto, señora? ¿Cuál se deberías de tener? Para que te des cuenta también cómo son ellos. ¿Y ustedes qué? Porque ellos siempre se lavan las manos. ¿Y ustedes qué? A ver. Le engañan a ella y engañan a todos y luego sale esto. ¿Ustedes? ¿Ustedes son los que mataron a mi abuelito? Tú cállate, Silvio, que te voy a agarrar las trompadas. Por eso lo hice. Las trompadas te voy a agarrar. Era mi ejemplo. No tienes perdón. Era mi ejemplo. ¿Y qué culpa tiene ella? Todo. Por ustedes se murió mi abuelito. A ver, a ver, a Karen, para hacer tu show. Y ella, y ella. ¿Y yo qué tenía que ver ahí? ¿Qué tiene que ver ella? Fuiste parte de esto. Te iba a recompensar después de esto. ¿Eh? Una vez que nosotros pudiéramos vengarnos de ustedes y de lo que hicieron. No, Dios. Yo no me merecíais. ¿Pero qué culpas? Sí, Julia. Fíjate que me dices hasta tus hijos. Yo ya no soy su mujer. Soy su exmujer porque yo quiero el divorcio. Quiero el divorcio. No tienes cura para dejarte. Laura, yo te quiero pedir que seas mi madrina, pero de abogado. De divorcio. Perfecto. Porque yo estoy feliz. No lo vuelvo de vida. Perfecto. Y es culpa de la maldita producción que la trajeron. ¿Cómo es? Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Qué querías? ¿Una falsa acá? Pues esa era parte. Pero no sé quién chismoso se metió aquí y la trajeron. Ella no tenía por qué enterarse de esto. Ah, no, ¿y tú te ibas a casar? Sí. Lo peor, Laura, es que hasta su mamá estaba de acuerdo. Te iba a dejar. ¿Qué querías que la duelo perdonara? Te iba a tratar como perro. ¿Eh? Laura, eso yo no me lo merecía. Yo no tengo ninguna culpa. No, Laura. O sea, no. Yo traía una sorpresa. Tiene tiempo que... Señora, olvídese eso. A ver, a ver. Le voy a pedir un favor. Para los terrenos. Señora, le voy a pedir un favor. Olvídese de la sorpresa porque no estamos para sorpresas ahorita, ¿ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque definitivamente esto es grave. Eso es muy grave. Me has engañado a mí, has engañado a todo el mundo. Ahí está tu anillo para que te arrastres como perra. Ni siquiera me vas a entender, Laura. Ah, no, todavía me van a ayudar a mí a entenderlo. ¡Por Dios! ¡Sante en vergüenza, te en dignidad y lárgate! Mi mamá y yo hemos sufrido todos estos años. ¡Nos dejaron en la calle! ¡Nosotros no! ¡Nos niños han pasado hambre por su culpa! ¡Tus hijos me dicen que yo no los mantengo, no como tú! ¡A ver, Livia! ¿Qué es esto? ¡Gazan, amor! ¡Infierno! ¡Brevemente, Livia, que se nos va al tiempo! ¡Dime! ¡Brevemente! Yo creo que el rencor destruye. Es un veneno que, si no se rompe, esa cadena de amargura termina en esto. Desde las cabezas debieron empezar a romper esta tragedia que se pudo haber hecho desde las cabezas las abuelas y las madres. ¿Qué hacer? Qué bueno que se dio esto a tiempo y que a ti te sirva para aprender. Hay que amar con los ojos bien abiertos Y aquí las tres mujeres que fueron engañadas Seguramente vieron señales, Laura Hay que ver todas las señales, confiar en ellas Y tratar de solucionar y enfrentar lo que estamos viendo Para que no lleguemos a un grado como este Claro, porque este señor hizo todo este show para vengarse Pero tu madre tenía razón Porque acá también vino Carlos ¡Que pase, Carlos! Adelante, por favor Carlos también vino acá Porque él está muy arrepentido Y él dice que Él venía a impedir la boda porque te ama ¿Dónde está Carlos? Adelante, Carlos Por favor, pasa Tú venías a impedir la boda Adelante ¿Este baboso quién es? Él es Carlos Él es el novio de mi hija ¡Carlos! ¡Ay, por Dios! ¿Haces ser tú quién? ¿Es rey de dónde? ¡Cállese, señora! Por favor, ya déjate de hacer el ridículo ¿Y tú qué? Tú no te vas a burlar de Julio ni de nadie Porque aquí estoy yo para defenderle A ver, a ver, a ver Por favor, encima mío No van a pelear, por favor Tranquiliza No vale la pena Tranquiliza Muy bien Carlos Siéntate Ustedes eran novios, ¿verdad? Ya Siéntate ¿Qué pasó? Muy bien ¿Qué haces tú acá? Tú venías a vengarte, ¿verdad? Ya Ya te vengaste Ahora lárgate, desgraciado ¡Fuera! ¿A eso me trajeron? ¿A eso me trajeron? ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Vuelvo a tocar este lugar! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera estúpido! Muy bien, Carlos Cuéntame, por favor ¿Cuál es la situación? La señora también Que se vaya Porque nadie Sí, sí Fuera, fuera, fuera ¡Fuera, fuera, fuera! Y tú no te vas a dejar de ver con mis nietos ¡Te voy a quitar mis nietos! ¡Te voy a quitar mis nietos! Prácticamente este programa me ha dejado en shock No lo puedo creer Vestida de novia Carlos, tú estabas muy enamorado de ella Pero hubo problemas de celos y de tonterías ¿A qué ha venido ahora? ¿Qué has venido a decirle? Principalmente Vine a pedirle perdón Y quiero que me perdones, Julia, por favor Yo sé que mi orgullo Mi orgullo ha afectado nuestra relación Y sé que soy terco Y sé que soy orgulloso Pero Estoy dispuesto a cambiar por nosotros Por ti No sabes lo que sentí cuando me enteré de que te ibas a casar No sabes las noches que pasé en vela desesperado, llorando a solas Porque te creí perdida Bien dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Eso es cierto Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y bueno, acá al final lo importante es que se tomen el tiempo necesario Para ver, ¿no? Porque ella también acaba de sufrir un impacto emocional demasiado fuerte Que no le permitiría, ¿verdad? Le iría a tomar una decisión correctamente Claro, no es el momento adecuado Y mucho menos salir de una ruptura para iniciar una relación No, no, no ¿Qué es sanar primero? Exacto Primero tiene que sanar sus heridas Tienes que ayudarla a sanar sus heridas Y pues veremos qué es la decisión que tomas, ¿verdad? De repente estabas cegada por ese amor de niños Que pues uno a veces considera que es amor Pero que no es amor O sea, que es un juego Es algo que no es real Porque realmente de niños no te conoces suficientemente, ¿no? De repente idealizas, ¿no? Exacto Y realmente no era él la persona indicada ¿Qué dices? Yo creo que sí no era la persona indicada Bien, entiendo que estés en shock Yo también estaría en shock Más aún a nivel nacional con el programa Pero pues, ¿qué mensaje le darías a las mujeres? Porque es preferible detener una boda a tiempo Que casarse y vivir una tortura Porque este hombre lo que planeaba era vengarse haciéndote daño Así es Entonces, ¿qué quieres decirle a las mujeres? Que se valoren Que se valoren Y no vivan de los recuerdos lindos que les da Un momento de amor Y se den cuenta bien Bien, bien Con quién van a compartir su vida Y que se fijen en las señales Como decía Livia Porque hay señales Hay señales Y yo prefiero suspender un matrimonio a tiempo Que, piénsenlo bien Es muchísimo mejor Dale gracias a Dios Parar un matrimonio a tiempo Que vivir una tortura con un hombre ¿Tú sigues sintiendo algo por Carlos? No sé, no sé Es que una parte de mí quiere estar con él Pero no sé Claro, porque puede ser el momento El despecho y todo eso Entonces, yo creo que es cuestión de dejar el tiempo al tiempo De sanar tus heridas Y tampoco puede ser tan confiadas De dar dinero a los novios, mi amor Yo creo que no No hay que ser tan confiadas Y pues quiero despedir este programa Diciendo que muchísimo mejor Es fijarnos No comprometernos Vivir nuestras etapas Estudiar Ser autosuficientes Trabajar Y luego pensar en formar una familia Que Dios los bendiga Lamento mucho lo que haya pasado Pero por otro lado Me siento feliz De haber evitado una desgracia ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias!